Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los barcos del camino la experiencia me ha ayudado por maquiano y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos de las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre de amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa, que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entro a ser recuerto después roden mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me ató desde la ausencia a la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por maquiano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor